Muy contentos porque acaba de ser aprobado en la plenaria del Senado de la República nuestra proposición de que la Comisión Sexta del Senado, los 13 senadores y senadoras, sesionemos el próximo miércoles 13 de diciembre en Barranca Bermeja, donde hemos citado al Ministro de Transporte, al Director de la Aeronáutica Civil, al Presidente y Presidenta de la ANI, de la Agencia Nacional de Infraestructura, a la Directora de Limbías para que hablemos de infraestructura, para que hablemos de la navegabilidad del río Magdalena, para que hablemos de los aeropuertos del Departamento de Santander y de Magdalena Medio, para que hablemos de esa infraestructura que hace falta por terminal, la transversal del Carare, la vía entre Curos, Málaga y todo lo de Magdalena Medio en Barranca Bermeja. Con el Gobierno Nacional, con presencia allá, con los alcaldes de la región, tanto los electos como los alcaldes hoy, vamos a hablar de infraestructura del Departamento de Santander, del atraso que tiene hoy de 30 años en materia de infraestructura, de conectividad y de vías. Nos vemos allá, en Barranca Bermeja, este miércoles 13 de diciembre, con la Comisión Sexta del Senado de la República.